Música Hay ven niño burguesito en su moto, en su carrito Como un diablo por las calles de mi pobre ciudad He creído y todo tiene y se la lleva de matón Que cuando le dicen algo saca pistola de cinturón Pregúntenle algo de acebra, química, biología Nunca le dirán nada pues su cabello está vacía Abre que de whisky ha sido marihuana O de cien de esas cosas más que todas se las gana Ahí va la niña burguesita, galán pero bonita Se la lleva de modelo o de bótero tal vez Que sabe de rouge, que sabe de sombra, que tiene muchos vestidos Que sabe de otras cosas y también es inconceptivo Que le pone de volada y como siempre de tu cosa Va a todos los bailes y cualquiera se las embolsa Y en sus casas son bocas muertas y no le llega la barriada Si la viera su papi en el cine, como las tienen crucificadas Ay, 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 mire que fatalidad Esta gente burguesita es pura calamidad Ay, 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 mire que calamidad Esta gente burguesita es pura fatalidad Ay, 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 ay Huelto bajo Ahí va la señora burguesona Recordente y pintorraqueada Por más que se checosméticos Ya la cara la tiene agada Que se quede en miles de moda Así que a los pobres de Testa A puro whisky se pone en bola Y al señor le hacen las horas extras Que le gracia la de mi gente La que lleva la buena vida Pues veámoslo bien todito Que son mulas hasta arriba Ay, 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 ay Miren qué fatalidad Esta gente burguesita Es pura fatalidad Ay, 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 ay Miren qué fatalidad Esta gente burguesita Es pura fatalidad